Música Ay 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 si es feliz, buena dorante caramba Ay 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 si es feliz, buena dorante caramba Preciosa que yo no, te bebé, te bebé, te bebé, te bebé, te bebé Ay 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 si es feliz, buena dorante caramba Ay 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 si es feliz, buena dorante caramba De tanto más que viene, a la botita caramba Y el color de tu risa, con tu tiquita caramba De tanto más que viene, a la botita caramba Corazón y abençado Pecho de almirro, la verdad, y vuelvo a su caramba Y el que comiera caramba Así son las amas, son los de tu chocaramba Amas, son los de tu chocaramba Venga la rebaldosa de la caramba, la más preciosa Y la gente que oye siempre la jorga, siempre la jorga, siempre la jorga, siempre la jorga, como una diosa Por eso es mi orejita, y más que a la cantita, entre tu tinta y tu vuelta, que viene, toma de mi vuelta Tocándola despacito, y más que viene, toma de mi vuelta, que viene, toma de mi vuelta, que viene, toma de mi vuelta ah 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 ¡Ay, si llena! ¡Mamá de la fe! ¡Ay, si llena! ¡Qué, cariño! ¡Y un abrazo! ¡Ooooh! 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 ¡Ooooh!